Bueno, bienvenidos al directo. Gracias por estar aquí. Gracias por esperar. Lo siento por la caída. Creo que ha sido al final la caída de Twitch, no ha sido mía, pero aquí estamos en directo otra vez. Sí, mal rollo para empezar. Dazón sube los precios y es una cortada de rollo impresionante. Una cortada de rollo impresionante para postres. Lo que hemos tenido hoy en el rueda de prensa, bueno, ya sabéis que yo lo llamo la sala de masajes, la sala de masajes, ha sido otra vez deprimente la rueda de prensa, con el miedo que pregunta la gente, con los pilotos, los discursos cerrados siempre por tema de contratos. Es muy pesado, tío. 30 euros, 30 euros al mes para los que no quieren tener compromiso y solo se te puede salvar si no tienes el pack el más alto que era por adelantado y todo el año. Si no tienes ese, pues los que tienen todo el año pueden hacer ese y sigan pagando lo mismo, pero al final es otra subida de precios cuando el Mundial de ApotoGP está más discutido, más discutido. Así que reacciones. Yo creo que los de Dazón están diciendo, ya ves tú la que nos va a caer este fin de semana, cuando anuncien la subida de precios. Yo creo que estaban ya asustados por la que les iba a caer. Yo creo que eso sí porque las redes, bueno, aquí en el chat estáis muchos diciendo que os habéis dado de baja. Gracias por lo de Triumph. Vale, Triumph. Ahora mismo, roda prensa de Triumph, que renueva hasta el 29, desarrollarán una nueva caja de cambios para 25. Recordar que la caja de cambios es un problema en las Triumph porque es estándar. Es estándar, es de calle y la primera a la segunda pasa por el punto muerto. Es la primera, bueno, para arriba, para abajo en este caso, para arriba y hay el punto muerto entre la primera y segunda. ¿Qué pasa? Que las MotoGP no. Son solo marcha, marcha, primera, segunda, tercera, todas seguidas. Y eso daba problemas a la gente de poner punto muerto, a veces de pasar de segunda a primera y había, habrá habido, bueno, hubo un toque de chantra en Estados Unidos muy fuerte con otro piloto por el punto muerto. También le pasó a Canet en Estados Unidos esta temporada que puso punto muerto y eso a nivel de competición pues lo habría revisado. O sea que chapó en esto porque realmente era un problema, ¿de acuerdo? Rueda de prensa, nos anuncian la subida y para cuelmo salseo en MotoGP. Salseo, porque cuando no hay otra cosa hay que ir a salseo y como siempre los mismos protagonistas, los mismos protagonistas. Todo ha empezado cuando Alex Rins ha anunciado algo que dijimos aquí hace ya, no sé si hace un mes, el primer vídeo que hicimos Rins a Yamaha, se ha cumplido ese rumor de Rins a Yamaha y claro, no ha faltado ya los defensores de la causa onda asesina, ¿vale? Y Alex Rins que ha hecho una entrevista maravillosa, o sea, desde aquí, Alex, si no estás viendo, porque has dicho que te lo tragabas todo de las cosas de motos, no sé si nos ves a nosotros, pero gracias Alex Rins, gracias por esa magnífica entrevista que has hecho con Carlas Pérez, que has estado, bueno, un poco lento hablando, pero has estado genial, tío. Zasca tras zasca a los impulsores de la moto asesina que te tira por rejas, ¿de acuerdo? Pero bueno, Alex Rins se va a Yamaha y lo primero es, bueno, yo creo que esta vez ya no cuela, esta vez ya no cuela, ¿de acuerdo? Ya no cuela. Ha sido el apoyo que le han dado los aficionados de Mar Marquez, obviamente, a las declaraciones de Mar Marquez, que no han sido otras que el martes hizo un titular que yo lo encontré totalmente fuera de lugar, yo lo critiqué mucho, hoy ha reculado Mar Marquez en Dazón, yo creo que hoy Marquez ha estado bien, hoy ha estado bien Mar Marquez, pero esto fue el martes, si Rins quiere irse será que no ve la onda tan buena moto como decía. Aquí Mar está acusando a Rins de mentir, de mentir, de decir que esa moto, él decía que iba bien pues para vacilarles o lo que sea, ¿no? Está acusando de eso. Entonces Rins hoy ha contestado a esto porque ha salido en Dazón en el Twitch, bueno, no sé, yo he visto en Dazón y le han pedido con la preguntita, con la preguntita, ¿no? Y Rins ha vuelto a defender que la onda no es tan mala moto. Pero, repito, esto, lo más fuerte de todo es que estas declaraciones las ha defendido la gente, los aficionados de Mar, diciendo, es que tienes razón. A ver, yo no sé si es que no se ha enterado aún, pero Alex Rins, primero, no tenía más opciones donde ir el año pasado, no tenía más, o sea, o iba a onda o, bueno, tenía el Gresini, pero el Gresini había mucha gente también haciendo cola, o si iba a su casa como Joan Mir, es que no tenían más opciones. Además, firmó una cláusula, añadió una cláusula en el contrato que decía que si venía una fábrica oficial, podría irse, no sé de qué manera, pero podría irse. Y a Mark, después de eso, aún le sorprende que Rins se haya ido a Yamaha. Mira, la nómina de Rins, a mí me llegó, de manera extraoficial, era 500.000 al año, 500.000 al año. Yamaha no sé qué le va a pagar, no lo sé, ya le ha preguntado, pero me ha contestado. Pero, ¿paga muy bien Yamaha? ¿Pole que le paguen 3? Como mínimo 3. Tío, de un satélite, de un satélite. Vamos a repetirlo, porque claro, es que estas declaraciones, si Rins quiere irse, será que no vea la onda tan buena moto, como decía. A ver, de un satélite, tío, irte a un oficial, cobrando 5 veces más, 6 veces más. No. Bueno, mucho más, mucho más. Tío, y tenemos que sacar de través del cuento de la moto. Bueno, pues la gente lo ha defendido. No, se va porque la moto, se va porque la moto es una mierda, se va porque la moto es asesina, se va. Es alucinante, es alucinante. Suerte, suerte, suerte que después Alex Rins ha reaccionado y ha salido en, ha salido en, en, en dazón, como, como, como os decía, para él confirmar, confirmar todo lo que ha dicho durante este tiempo. Es más, es más, es más. Le han dicho, oye, te caíste por orejas, ¿no? Yo sí, sí, pero fue fallo mío. Pero es que ha sido alucinante. No, no, los, los periodistas, periodista y Carlos, y Jorge Lorenzo, querían que él dijese que ha sido culpa de la onda. Y él ha dicho que no, que fue fallo mío. Es más, le dice, es que la sonda, es que ha sido buenísimo, tío, ha sido buenísimo. Le ha preguntado, es que la sonda suelen tirar por orejas, bueno, la sonda. Se ha quedado como diciendo, no son las sondas, son como las ponen la gente en la sonda. Porque nosotros hemos venido de Suzuki con Joan, y yo creo que Joan tampoco sale mucho por orejas, se cae por el tren delantero. Hemos puesto un setup de electrónica y no nos pasa. O sea, te caíste en muy lleno por orejas. Bueno, a ver, por orejas, fue muy poco por orejas. Se fue un poquito y luego salí, pero se fue muy poco. Y ha explicado la caída, ha explicado que él, esa curva daba un 25% de gas. Y por querer adelantar a Alex Espargaró, primero se fue por fuera de la línea y dio un 40% de gas de golpe. O sea, tú fíjate, tú fíjate, de ir por la línea y con 25% de gas, te vas por fuera de la línea y le das un 40% en vez de progresivo a tope y se la va un poco de atrás. O sea, que vamos. Y Alex Rins ha insistido, que esto me ha encantado, ha insistido en que es que hay otros factores. O sea, no ha dicho lo que pasa, pero él, lo que yo he entendido, es que ha dicho, es que estos tientos saben poner la moto a punto. Eso es lo que ha dicho Alex Rins. Ha dicho que la moto no es tan mala, lo sigue creyendo. Pero es una moto que es como es y que todos coinciden, tú fíjate, que todos coinciden en que le falta agarre en la frenada en la rueda de atrás y se va un poco largo. Y ese ADN, lo hemos dicho 50.000 veces, es el ADN de Mark. Moto suelta de atrás, moto que desliza un poco para entrar. Ese es el ADN de Mark. Toda la vida ha sido así la onda. Toda la vida la de Mark. Así que tienen, o sea, le ha faltado decir a Rins que tienen la moto que ha hecho Mark. Eso es lo que le ha faltado decir. Y para más Indri todavía, lo de Jorge Lorenzo ha sido también fabuloso cuando le ha preguntado por el tamaño de la moto. Por el tamaño, que es algo que también hemos dicho aquí 50 veces, ¿no? Que es que era muy pequeña el habitáculo, sobre todo la distancia entre el sillín y el estribo. Que hemos visto fotos de Joan Mir aquí con las piernas encogidas, que le hemos dicho 50.000 veces que no puede ir en esa moto. Y Rins ha dicho, mira, es lo único que pensé cuando me subí a esa moto, lo único que pensé es que, coño, que no, que era muy pequeña el habitáculo. ¿Está hecha? Está hecha para Mark esa moto. O para Dani en su día, ¿no? Es alucinante, tío, cómo la gente te ergiversa las cosas y cómo un piloto que ha ganado una carrera, que se ha ganado la legitimidad, ¿no? De hablar de esa moto porque ha ganado. Y aparte de ganar, lo ha hecho bien, ¿eh? Muchos tiempos de carrera estaba bien. Lo que pasa que, bueno, le ha faltado esa pillería de lo que hace Mark, de chupar rueda y tal. Eso no lo ha hecho. Pero no ha estado tan mal. No ha estado tan mal, ¿me acuerdo? O sea, ha sido realmente Rins exquisita tus declaraciones y coincidiendo en eso del freno motor, de que eso que la moto no te frena y te... Vale, pues eso ya sabéis lo que toca, ¿no? Pero bueno, Alex Rins se va de Honda y yo lo dije la primera vez que dije lo de Rins en Yamaha que para mí esto era una putada porque esto daba mucho juego, tío. Mucho juego porque ahora no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, pero... No sé, no sé si le interesa más a Honda No darle piezas a Rins ¿Vale? Porque como ya se va o le interesa más a Rins decir pues ahora buscáis la vida y a mí no preguntéis nada que no os voy a decir nada para la aposta a punto. No sé. Yo si fuese Honda seguiría apostando con Rins en la temporada porque además se va una 4 en línea se va una moto que no tiene nada que ver con esta y todo lo que hagan pues yo creo que tampoco le va a servir de mucho a Yamaha cualquier dato que pueda traer de Honda porque son motos completamente diferentes. Ha sido una maravilla, de verdad. Yo me lo he pasado genial con la entrevista y bueno, es que, bueno, lo de... Bueno, es que ha sido Miller ha sido Jack Miller el que ha hablado también de... de que es un buen movimiento es que es un buen movimiento perfecto el de Alex Rins es perfecto. Además la gente decía no, que se esperen a que... a que... a que se vaya a mar con lo que sea y que una... una RC... una Repsol libre, ¿no? O que se vaya a... Bueno, ¿qué esperas? O sea, el tren de Yamaha pasa. ¿Vale? Pasa Yamaha con esos milloncetes y tú qué tal... No, me espero por si acaso alguien se va de Honda o no se va de onda oye, tío igual se hubiese quedado en Repsol si Repsol hubiese mejorado el trato y hubiese asegurado la plaza pero ahora mismo Joan Mir y Mark Márquez siguen en el 24 en el Repsol o sea, no había otra opción. Así que saludos desde Uruguay muchas gracias. Sí, ahora que ponemos en el ECR pues el juego de la silla está muy muy caliente el juego de la silla está muy caliente bueno, Alex Márquez también ha dicho lo mismo Alex Márquez también ha dicho que... que es un buen movimiento y lo es y lo es. Suerte que Mark ha reculado hoy en Dazón Mark yo en esto vuelvo a felicitarle fíjate tú ayer que hicimos un vídeo antes de ayer hablando de las declaraciones de Mark que eran excelentes y el martes vuelve a meter otra vez la pata pero hoy lo ha arreglado o sea que yo estoy contento porque Mark hoy haya dicho que es lógico que es normal ha dicho lo que han dicho todos o sea que al final este salseo que ha iniciado por la salida de Rins de Honda yo creo que Mark lo ha arreglado porque porque es que no colaba tío es que no colaba o sea ese ese mensaje no colaba no colaba y los mismos periodistas hoy han visto que no que él seguía con lo suyo y el chaval bueno tío pues es como quieras pero en este caso yo creo que no es ni postureo ni nada ha sido sincero y tal la moto ha dicho que le falta un poco es que si tú escuchas a a Rins como hablaba intentando siempre no decir algo que no toca era una especie de decir bueno sí y se lo pensaba o se lo pensaba que esto lo hace mucho él ¿vale? pero tú veías a Rins así y decías bueno pues suéltalo ya suéltalo ya ¿no? ¿qué querías decir? ¿no? yo para mí él le ha faltado decir es la moto porque esta moto es mejor que la antigua Honda es una moto que ha mejorado pero no tanto como las demás es una moto que ha mejorado pero que falta pulirla y ponerla en su sitio eso es lo que yo creo que estaba diciendo que quería decir Alex Rins que es lo que yo creo que pasa en esta moto no es una moto para tirar a la basura es una moto que se ha hecho a imagen y semejanza del estilo de Mark Marquez y ahora mismo pues estamos estamos en otra cosa pero bueno esto ha sido el salseo del día el otro salseo del día bueno salseo esto es más preocupante ha sido bueno por cierto esperar un momento que el otro día después de hacer el directo el otro día escuchas del directo se nos escapó esta esta noticia que pillaron a Honda los de estos quién son los de Crash.net o no sé qué pillaron a Bradal entrenando entrenando con la Ejerez con la RC203 con la Honda y pillaron la foto bueno ahora mismo es vamos a ver el vídeo total no creo que pase nada pillaron la la imagen vale vamos a hacer pausa pillaron la foto de de Bradal y yo te digo una cosa a mí me dicen que es una KTM si bueno ya veremos que Joan ha dicho bueno ahora vamos a hablar también de Joan que también ha hablado sobre esto han pillado a a la Honda de de Mark en el test y ha sido una una copia calcada de una KTM y a Mark ha aprovechado para hablar sobre las novedades de Honda que esto es muy importante y ha dicho que van a trabajar en una configuración electrónica salen con la moto de Asen salen con la moto de Asen o sea no es la que lleva el chasis Kalex entiendo y harán un nuevo paquete bueno una nueva configuración electrónica vale y un paquete aerodinámico que es yo creo que es el que habéis visto que no van a homologar ha dicho pero que lo probarán lo van a probar así que eso es son las novedades de Honda más carenados yo no sé cuántos llevan ya pero muchos carenados ya para intentar que esta Honda mejore pero repito lo que han dicho sobre el motor sobre el motor esa manera de de el freno motor este que no que la moto no frena eso no sé si van a poder arreglarlo este año o no pero ahí queda más cosas Jack Miller Honda vale el asunto de las presiones si lo de Morbidelli da pena si da pena por cierto Joan Mir perdona perdona es que estoy aquí Joan Mir Joan Mir también ha hablado y él pues ha dicho que él no sería de Honda él prefiere quedarse a revertir la situación Joan Mir el otro día de la poco hablamos Joan Mir viene muy motivado estaba muy desmotivado estaba muy desmotivado y viene a revertir la situación claro el sueldo de Joan Mir creo si no me equivoco lo que nos dijeron era 1,5 millones de euros en el equipo oficial que te llega todo lo mismo que le llega a Mark Márquez claro vete al satélite a que no te llegue nada con esa desmotivación que tenía es que tú fíjate las cosas se va porque está desmotivado se va porque está desmotivado y él a diferencia de Rins dice que él se queda en onda a revertir la situación pues ya te voy a salir bien porque como te salga bien si te vas a volver a desmotivar ya veremos después quién es el que decide si te quedas o no pero bueno Joan Mir a mí me gustan estos retos también que él quiera revertir la situación y va a ser muy interesante sobre todo yo le pido aquí a Dazon y a la gente que está en el paddock que intenten por favor los que estáis allí informar sobre las motos sobre las piezas si el basculante si el no sé qué ostras esto nos da mucha vida ese basculante que trajeron a Alemania que dejó a Márquez frito en ese circuito ratonero una moto más larga a ver ese basculante qué tal le va a Joan y eso nos encantaría saberlo por si vemos de golpe una reacción o una mejora de de Joan este fin de semana más cositas chicos vamos hoy al al grano se está hablando antes de hablar de las expresiones que tengo aquí una foto que me ha encantado se está hablando de de los reglamentos del año que viene ¿de acuerdo? se está hablando de los reglamentos y este señor del máximo Rívola de Aprilia siempre está en el punto siempre está cogiendo mucho protagonismo en el ambiente de MotoGP ha dicho varias cosas interesantísimas bueno ha dicho hasta que Dorna le quite a Ducati bueno lo ha dicho lo ha pensado que Dorna le quite a Ducati los entrenamientos privados porque tiene ocho motos en pista que sería una cosa justa según él pero él está hablando de que hay que parar un poco la evolución que tal y que cual que esto se está yendo de madre que tal y que cual esto es lo que ha dicho Máximo Rívola y después de decir esto claro tú te vas a Twitter bueno a Twitter no se llama Twitter creo ya se llama X te vas a X y ves este pedazo de tweet que es alucinante Big News Aprilia está desarrollando un fibra de carbono un chasis de fibra de carbono para su RSGP el piloto probador Rolette Sabadori ha dado un rulo en Misano con ese chasis el último la última fábrica que lo usó fue Ducati hace más de 10 años bueno tampoco es tampoco es una buena compartida porque Ducati era medio chasis no era un chasis entero era aquel trozo de chasis que iba del depósito bueno el depósito a del medio motor a la pipa de dirección de acuerdo pero Aprilia bueno tampoco pasa nada esto es es la norma ellos con esta norma siguen desarrollando pero parece que están probando un chasis de fibra de carbono que por cierto le he preguntado a Jero a ver si me contesta porque ahora la gente dice ostras que es rígido un chasis de carbono que ya se ha probado que no puede ser que tal que cual esta moto ya es muy rígida estamos en una situación en la que KTM está triunfando con un chasis de acero o sea que tú fíjate lo que están haciendo los componentes externos suspensiones neumáticos y aerodinámica para que el chasis al final no sé no tenga quizá tanta relevancia porque al final KTM ya te digo estos van a carbono mientras KTM van al acero bien Aprilia sigue desarrollando aquí sus motos y vamos a lo que vamos que esto es esto es preocupante también vale lo de las presiones a ver entra en vigor el tema de las presiones en la rueda de prensa ha sido un drama un drama ver a los pilotos no poder dar explicaciones de por qué pasa esto de por qué han decidido hacer esto cuando la consecuencia de o sea es peor el remedio que la enfermedad de acuerdo la consecuencia de esto es más peligrosa bueno que lo que es el problema en sí porque esto viene de que Michelin no quiere tener el riesgo de que el neumático explote por un exceso de presión coño pues deja que baje la presión vale no por un exceso por un perdón por un exceso de presión de acuerdo ok entonces ha dicho como los pilotos como sube la presión la bajan para que durante la carrera se te ponga a la presión ideal pero si tú vas solo esa presión a veces no sube al rango que ellos quieren entonces han dicho se ha acabado se ha acabado pero el el remedio es peor porque eso provoca que las que las presiones suban considerablemente y te quedes sin la opción de tú jugar con ese margen para tener la ideal entonces ahora todos están están diciendo que esto es peor porque se van a caer se van a caer Alex Spakaro tiene problemas Yamaha tiene problemas y aquí lo que no han dicho los oficiales de Martín los que has asentado aquí en la rueda de prensa lo que no han dicho es por qué han hecho esto esta regla porque por eso no les cuadra por eso porque es peor la consecuencia pues tú fíjate lo que ha dicho lo que ha dicho Johan Zarco vais a flipar con Johan Zarco bueno primero han hablado sobre el cambio de reglamento perdón el cambio de reglamento del convertir el P1 en FP1 que he alucinado porque han dicho no no si a mí me daba igual o sea los que han sentado ahí básicamente menos Martín y alguno más han dicho que les daba igual que fuese P1 o FP1 porque ellos Peco Peco me ha encantado me ha encantado no 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 si para mí era FP1 yo nunca ponía gomas blandas y si es verdad Peco no ponía gomas blandas él trabajaba para la carrera y luego han dicho que también todo el mundo hacía el tiempo en el P2 o sea que realmente no era una cosa tan grave tanto rollo tanto estrés entonces ¿qué pasa? ¿por qué lo cambiáis? claro esto es más relevante cuando hay condiciones de lluvia en el P2 y haces el tiempo en el P1 entonces sí pero por un fin de semana normal a ellos les daba igual que me ha sorprendido porque es una de las cosas que se quejaban y la han cambiado por eso y ahora hoy la rueda de prensa pues como que nadie les daba igual a todos porque ellos igualmente el P1 se lo tomaban con un FP1 mira pero bueno esto ha sido el primer cambio y el segundo cambio ha sido las presiones y lo que ha dicho Cerco esto vale esto es gestionar más vale atención estamos tratando de estar en el buen rango en las carreras y nosotros también lo somos el problema es que a veces estamos un poco por debajo por alguna razón no 0.2 solo una fracción de eso el problema es que la presión del aire puede subir tan rápido hace una gran diferencia hay hace una gran diferencia en la carrera si conduces solo o no si frenas con fuerza o no esto hace que la situación sea un poco difícil de controlar dijo Johan no estábamos por debajo del límite tal 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 el problema es que para entrar en el área a veces tienes que empezar por debajo exacto solo hay uno o dos pilotos que podrán pilotar al rebufo cuando tengan que entrar el neumático y no pilotar al rebufo cuando tengan que entrar que enfriar el neumático creo que solo dos pilotos pueden hacer eso uno sin duda es Peco Crezarco no sé quién será el otro pero para no llamar solo a Peco digo dos conductores bueno lo de Peco yo siempre lo he dicho que es un tío que pilota de varias maneras aunque la gente no lo no lo quiera ver o no lo sepa ver y puede hacer cosas diferentes ¿de acuerdo? entonces claro solo sé que a veces pasa eso cuando estoy detrás de todos si quieres estar demasiado vale pero es que hay un momento es que él dice que vale aquí 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 ¿para qué sirve? le preguntan a Zarco ¿no? dirán que sirve para la seguridad dice Zarco pero es casi lo contrario si las temperaturas y la presión del aire son demasiado altas nos caímos me caí en Jerez por este año por esta razón no lo sé pero hay algunas motos atención atención hay algunas motos que funcionan con una presión de neumáticos más alta las KTM por ejemplo las KTM tal vez sirva aquí está la frase para que las motos Ducati tengan una ventaja un poco menor o sea Zarco está insinuando que esta medida de las presiones es para parar a Ducati eso es así que es la moto que más problemas tiene bueno que Marini está obsesionado con eso o sea Zarco diciendo aquí sin cortarse un pelo que eso de las normativas es para parar a Ducati en este caso no incluye a Peco porque Peco yo creo que es por méritos propios por la manera que tiene de camaleónica de cambiar el pilotaje ¿de acuerdo? pero tío va a ser mira la atracción del fin de semana la atracción del fin de semana vamos a ver qué pasa porque Alex Sparcaro también se ha quejado Alex Sparcaro también se ha quejado dice que él dice que esto va a ser horroroso para el espectáculo porque se van a ver situaciones de de no de buscar hueco o sea al revés en vez de buscar rebufos y buscar engancharte a uno vas a tener que dejar hueco esperar que el otro baje el ritmo cuando veas que el ritmo es más bajo más bajo y el tuyo puede ser más alto llegar porque lo podrás pasar porque los ritmos iguales ya sabéis que cuesta mucho pasar o sea ahora mismo tío está la cosa tío pero complicada 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 a ver qué carrera vamos a ver a ver qué carrera vamos a ver porque esto ya te digo yo que está igual algo no pasa nada porque a veces mucho ruido pero ostras está la cosa bastante bastante complicada otro que ha hablado hoy vamos a acabar con Cuartaro ha sido Fabio Cuartaro mira en el primer vídeo que hicimos sobre sobre el fichaje de Rins a Yamaha que lo hicimos no sé es que no me acuerdo está en la lista no está muy atrás no sé hace tres semanas o cuatro no me acuerdo dije que uno de los motivos por los que Yamaha había fichado a Rins era por meterle presión a Cuartaro y que se acabase con los discursos pues nuevamente no ha funcionado de momento no ha funcionado yo a veces estoy escuchando las 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 ruedas de prensa y digo bueno está diciendo esto de verdad este chico ha sido una pasada en Yamaha le han dicho oye para de quejarte vale en vez de ponerte un novato o alguien que no sepamos si veis rápido o no vamos a ir a lo seguro Rins va rápido pam te metemos a Rins ha sido un fichaje táctico para que Cuartaro se ponga las piedras porque Cuartaro es muy rápido pero para que deje de estar siempre con el tema de la moto de acuerdo que ya veremos si les va a funcionar pero lo que ha dicho Cuartaro hostia bueno por un lado me gusta porque es algo que también hemos dicho aquí muchas veces que es lo de Crashlow que Crashlow como está haciendo pruebas o va a hacer pruebas le han dicho que bueno tío hará guay que va a estar Crashlow haciendo pruebas y tal y ha dicho no, no creo que aporte nada lo que va a hacer Crashlow es que ha sido flipante cuando Fabio Cuartaro ha dicho que tampoco van a aportar nada esas pruebas y luego lo ha rectificado lo ha moldeado y bueno a ver si hacemos algo pero de entrada le ha metido un zasca a Yamaha diciendo oye este tío que no pruebas la moto porque no vamos a avanzar nada ese ha sido una fantasía de Cuartaro una fantasía el el pique el pique Marquez Honda evolución chasis no sé qué con Rins toda esta mantra se acaba se acaba porque ahora mismo yo creo que que los pilotos que van a quedar aquí son Rins y Rins y Miri y Marquez va a ser otra historia diferente pero se trasladará el año que viene a Yamaha se trasladará a Yamaha el año que viene así que nada rueda de prensa al saco al saco ya poco más poco más esperan mañana a ver qué pasa el tiempo el tiempo otra cosa que a mí me ha gustado mucho sobre Cuartaro está rezando para que no termine para que no termine este año este MotoGP está como en el espectáculo Circus vamos al modelo F1 con motos que no pueden estar pegadas por cierto harán esto para acabar que se me van viniendo cosas a la cabeza que la moto Jorge Lorenzo ha dicho que la moto 19 de Mar Marquez la que él estuvo el 18 y probó la 19 giraba menos que la 18 y por eso el tío se agobió y ya vio que no que no era el camino o sea que a Lorenzo no le hicieron ni caso sobre el tema del motor sobre el tema del motor de dulcificarlo para que fuese tal y luego Miller ha dicho una cosa muy interesante que es una cosa que compartimos aquí en el previo también que es que este circuito esto puede ser la novedad no la novedad no la tracción de este circuito que es un circuito que la puesta a punto no es complicada y todas las motos pueden ir rápido que esto es exactamente lo que dijimos en el previo y es lo que ha dicho también Jack Miller que aquí ellos no tienen que afinar tanto el setup cuando tienes una curva estándar como frenar paso por curva levantar la moto tal 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 ahí tienes que tener una moto bien construida pero cuando son curvas como estas que son te tiras y te levantas a veces no tienes tanto proceso de hacer la curva la típica frenada la trazada tal 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 el grip en medio de la curva es más fácil el setup y aquí podemos ver pues más motos brillar arriba incluidas las Ducati obviamente pero el año pasado ya vimos a a Maverick y a Leish que se pegó un buen tortazo y iba muy rápido a Leish iba muy rápido yo creo que yo creo que el año pasado cuando se pegó la hostia a Leish era porque era el más rápido de ese mismo en pista bueno Peco tenía problemas empezó con problemas Peco sabéis que es un piloto que es lleva la Ducati yo creo que al máximo nivel de técnico y ese setup tan exclusivo para ir más rápido al final cuanto más rápido vas más necesitas necesitas afinar el setup eso es así cuanto más lento vas más estándar es menos te tocas la moto yo creo que lo que pasa en Ducati es que Peco quiere ir siempre tan rápido que su setup tiene que acabar de afinarlo en cada circuito para tener ese plus que tiene respecto a los demás entonces el año pasado Peco aquí empezó mal pero acabó perfecto que es la tónica de siempre y yo creo que va un poco en esta línea pero a Leish era muy rápido ese circuito esa moto es muy estable a Leish va quieto en esa moto en medio y es un circuito ideal para el estilo de a Leish y para la Aprilia a ver que pasa también con Honda se echa sescales que dice que se ha descartado que yo no entiendo como bueno no lo entiendo porque los otros pilotos si les gusta ¿qué? ¿sabes? o sea Mark lo ha descartado cuando ese chasis Kalex para mí ha sido el que mejor resultado le ha dado a Mark este año en Francia y le dio un muy buen resultado también a Nakagami y ahora dicen que eso ya está descartado hoy lo han dicho también en la tele o sea yo he alucinado cuando he escuchado eso y he pensado ostras a mí este descarte tan pronto llegan dos chasis llega un chasis me pido dos ahora los quito ahora los eliminamos ostras ha sido todo como muy obsesivo tío muy raro y a ver qué pasa atentos a las fotos a las redes sociales las fotos no porque MotoGP no las han quitado pero atentos a las redes sociales las fotos que cuelgan los equipos a ver qué chasis llevan Lecuona Márquez Nakagami y Joan Mir a ver qué chasis llevan así que nada chicos claro hombre está rechazando cosas que le van bien si si no no esta es la táctica de Mar rechazar lo que le ha bien a nosotros ¿sabes? a Mar le da igual un chasis que otro yo creo ya lo hemos dicho muchas veces además no creo que el problema esté en el chasis en este momento pero si puede frenar una evolución que le pueda ir bien a nosotros eso ya lo ha hecho él iba por eso ¿sabes? iba por eso así que nada chicos por la agua por el pez si si tío esto está está complicado tío está complicado a ver mañana qué pasa pero me temo que pocas cosas van a variar y lo de las presiones si lo han sacado ahora ostras se han esperado tanto es para que se adapten todos y yo creo que más o menos más o menos se tendrían todos que adaptar a esas situaciones y tal tácticas de carrera se verán diferentes si sales delante podrás usar una presión si sales detrás pues bueno tendrás que dejar hueco vamos a ver carreras un poco raras en este aspecto a ver qué dicen los pilotos pero si vemos alguien que se aleja o que se acerca o algo pues bueno sabemos que estará gestionando esa esa posición respecto al delante recordar que ellos tienen un chivato en el tablero un chivato una luz roja que se enciende cuando la presión sube se les enciende la luz y ya tienen que esperar a que les baje la presión pues nada chicos ha sido un directo accidentado porque se ha cortado dos veces pero creo que no me dejo nada déjame revisar el móvil Rivola Miller Gresini Gresini está esa silla de Gresini tío esa silla bueno lo dejó a las sillas esa también porque esa silla de Gresini han hecho una entrevista a a Chabatti creo que le han dicho y han dicho que está todo el mundo llamando para esa moto está todo el mundo llamando para ese asiento que ya veremos a quién se lo dan ese asiento y miedo me da miedo me da que Carmelo haga movimientos esos raros de Dorna para que para que suban a alguien que le interese a él a esa moto por cierto antes mentido lo de antes mentido lo de Augusto Fernández a a LCR se ha desventido hoy y nada y en principio pues el sueño KTM parece que parece yo no me fío que se acaba Marc está comprometido está comprometido y él tiene que preparar esta temporada para el año que viene él ya está en pretemporada no lo ha hecho así pero no lo ha hecho entender así está en pretemporada para ver qué hacen el año que viene y a ver en Misano el test de Misano sí el test de Misano ahí ya llegan las primeras piezas 2024 y a ver qué pasa de momento Márquez comprometido con la situación y yo que me alegro así que nada chicos que tengáis un gran fin de semana de MotoGP un gran fin de semana que lo disfrutéis y nos vemos aquí muy pronto en el siguiente vídeo chao bueno chicos es que tengo un compromiso a ver espérate vale salseo salseo puro salseo tío puro salseo hoy pero bueno ya iremos viendo lo que pasa el fin de semana gracias 1078 gracias 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 davicillo 800 gracias holanduzo es que es algo de suerte conocido la F1 lleva milenios usando nitrógeno pues nada chicos pues nada chicos vale estoy leyendo aquí vale alguna cosita más o nos despedimos gracias a ti gracias a vosotros vale a ver si puedo hacer vídeos estos días porque no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo pero intentaremos mañana analizar el P1 y el FP1 y el P2 a ver que que vemos que vemos tengo ganas de analizar motos pilotajes tácticas cosas más deportivas y no salseos como este así que nada por cierto está Nico ¿no? ya ha colgado ah no no está 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 Nico os dejo con Nico y con la KB iniciamos right a ver espérate en ese sentido el comunicar que hay algo todavía que hacer que debería de poseer realmente está la KB hablando en este caso se está poniendo la venda antes de la vida porque en el caso de que él siga encontrándose mal está hablando la KB bueno ya la ha hecho la RAID ya la ha hecho la RAID relato que ya compró todo el mundo en el triple T de junio de que el problema es Honda única y exclusivamente porque además hay otros pilotos ya acuérdate vale la gente que venís ahí está Zúñiga bienvenidos estamos aquí hablando sobre todo lo que ha bueno lo que se ha dicho en las ruedas de prensa ayer es que ¿sabes qué pasa? que ayer el directo en la escena abordamos ya que supone para que se queda muy débil con la salida de Rins etcétera pero bueno a ver si mañana vamos a darle una vuelta a esto con lo que estamos escuchando a ver si mañana fíjate fíjate dijo que Joan Mir Joan Mir a Dios que a eso hay que entenderlo en clave de que siempre ha habido Mir Rins ¿vale? desde la de Suzuki Mir ha dicho que no había bueno chicos bueno chicos